Sin Cancio, todo preparado y todo listo, ¿no? Para ya comenzar con este tan esperado Rally Nacional acá en la Comarca Petrolera. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Este, sí, estamos... Entre hoy y mañana son los días más pesados que tenemos porque lo anterior a esto es programación, ver contactos para armar todo, y hoy realmente le das marcha al rally. Bien. Así que estamos... La complicación que teníamos con Antilles, remedianamente la resolvimos y no hay problema a la vista. Digamos, estamos... Creo que estamos en condiciones de que la cosa funcione. Letín, bueno, ¿están llegando los equipos aquí al Parque de la Ciudad? Bueno, ¿esperan la confirmación del número ya final de cuándo van a ser los participantes del rally? Hasta acá tenemos 45, que eso son lo que cuentan por ahí. Se puede agregar un poco a alguno, o se puede que no llegue otro por algún otro tipo de problema, pero va a redondear los 45 autos. De todas formas, buen número, ¿no? Sí, para mí es buen número. El 40 y 50 es buen número, es manejable. No es complicado para la organización. Si son, qué sé yo, 70, 80, ya te empieza a causar problemas por las demoras que surgen a la salida de los prines. Y es un poquito más difícil controlarlo. Creo que estamos con una chifra que es buena y muy controlada. Bueno, está toda la infraestructura del Parque de la Ciudad a disposición, justamente, por lo que vemos, ya se están acomodando los diferentes equipos. Sí, sí, realmente, José se ha aportado porque nos dio la posibilidad de ingresar al Parque de la Ciudad como si fuera nuestro. Estamos tratando de acomodar los equipos que vienen llegando y agradecerle muchísimo a los dos intendentes porque esto es un poco también el trabajo de ellos, que han fogoneado la carrera y, bueno, yo soy un poco el que lleva adelante el proyecto. Pero hay mucha gente, incluso la gente que me está ayudando, seguramente siempre te olvidás de alguien. Así que un abrazo para todos ellos que son componentes de esta organización. Éxito, entonces, Letín, para lo que va a ser justamente el desarrollo de la competencia. Les agradezco, gracias. Por último, bueno, Alie Cancio, ¿está concentrado? ¿Cómo lo vio en estos días? Me está dando una mano. Me está dando una mano. Sigue con su trabajo en la empresa. Estuvo facturando ayer también. A mediodía ya empieza su tarea de piloto. Pero anda bien, anda bien. Está tratando de mediar para hacérmela más fácil. Gracias, Letín. Gracias a usted. Bueno, muy bien, ahí está el parque.